Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y estoy en una video respuesta Bueno, aprovecho este video porque soy mucho lo que me preguntáis si en la cocina portátil Lacan Bistro 2 se le puede poner el accesorio calentador Bueno, aprovechando que tenemos aquí un cliente y amigo que ha venido a traernoslo para comprobarlo si realmente funcionaba, pues mira, hemos aprovechado para explicarlo. Bueno, yo voy a coger por ejemplo el accesorio calentador de Minalba, también he probado con el de Brick Spar u otro similar, que más o menos tienen las mismas distancias entonces, estas pestañas se dejan caer, se acerca la cámara algunos les gustará más por ejemplo, con lo de Brick Spar se encaja, le cuesta mucho más encajarse y este por ejemplo, si giramos, pues ya lo dejaremos aquí descansar, ¿vale? El funcionamiento es muy sencillo bajamos la palanca, giramos y ya la regulamos. Esto es un accesorio calentador con doble cámara para distribuir el calor esto es uso exterior, ya que la cocina no lleva ningún sistema de seguridad, claro, esto estamos en un sitio cerrado pues, esto no está homologado para sitio interior, es siempre para uso exterior y luego tenemos esta pinza que en alguno lo podéis encontrar porque si está caliente ya lo quitaríamos, ¿vale? lo dejaremos aquí pues nada, aprovecho esta cocina para explicarlo porque soy mucho lo que me vais a preguntar si vale la que han visto con los accesorios calentadores que tenemos nosotros, no vale si os ha gustado el vídeo, espero que lo compartáis en vuestras redes sociales le deis a un me gusta y os suscribáis a nuestro canal un saludo